hola cómo está mi linda gente una vez más su amiga sharmila de nudos y manualidades a ustedes dándole la bienvenida a este canal hoy día estamos presentando miren acá lo están observando estamos presentando este mueble mediano ya habíamos realizado un tutorial anterior donde habíamos hecho un mueble grande acá lo tengo miren les voy a mostrar y les comenté que le iba a realizar luego el mueble mediano y para así hacer juego al juego completo de los muebles después de este mueble va a venir también otro tutorial no en el próximo claro donde hagamos un mueble chico sí pero este es el mueble mediano miren ustedes tienen cojín inclusive encima donde se acopla lindo lindo mueble trabajado para muñequita y le hemos colocado inclusive hasta patitas para que pueda tener su base quedando así precioso bien amigas vamos entonces así a ver ya el paso a paso de este lindo mueble mediano tejido a crochet realizado para muñequita y en entonces vamos a trabajar este mueble mediano ya tenemos un tutorial publicado del mueble grande ahora vamos a trabajar el mueble mediano este tipo de modelo para eso voy a necesitar miren acá tengo ya cortado para hacer la parte de la base son dos que se necesitan uno encima como este después también para los costados necesitamos dos por decir acá que van a ir acá y para la parte de la espalda necesitamos uno más grande que va a ir así entonces vamos a iniciar trabajando primeramente la parte de acá desde abajo y para eso acá tengo mi hilo y lo grueso que voy a trabajar para nuestro mueble y para este hilo grueso que voy a utilizar voy a utilizar un ganchillo 4 puntos 5 y siempre una tijera indispensable para todo tipo de trabajo entonces vamos a iniciar haciendo un punto deslizado y empezamos haciendo cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 así voy a hacer la cantidad de cadenas el largo el largo de este si el largo de lo que estoy utilizando la colchoneta para desarrollar desarrollar nuestro mueble ya entonces avanzamos miren como le dijimos el largo que hemos utilizado ahí son total 27 puntos nosotros lo que vamos a hacer es forrar todo este tenemos que forrarlo porque se va a trabajar doble entonces para esto vamos a iniciar ya tengo acá mis 27 puntos y voy a trabajar adicionales 2 ahora voy a pasar en el tercer punto en la tercera cadena y voy a hacer un punto un punto bajo siguiente punto punto bajo siguiente punto punto bajo siguiente punto punto bajo en cada cadena vamos a trabajar entonces un punto bajo y como realice acá al final dos cadenitas adicionales total voy a tener 28 puntos bajos avanzando pero también les quiero comunicar cuánto tiene la medida así este tiene miren 15 centímetros 15 y medio centímetros de largo sí y la parte de acá tiene siete y medio centímetros de largo bien entonces seguimos ya terminamos así entonces tienen ustedes nuestra primera fila y ahora voy a trabajar la fila 2 para eso voy a levantar una cadena y voy a voltear mi tejido y voy a trabajar solamente el punto miren hacia acá el punto hacia adelante así para darle forma a nuestro mueble para que tenga relieve miren ven punto por delante ahí entonces así voy a seguir trabajando mi segunda fila si nada más miren desde cuenta por favor hacia adelante tomamos el punto si hacia adelante en ella bien entonces avanzamos así la fila 2 terminamos miren así la segunda fila y volvemos a trabajar la fila 3 que hago una cadena volto el tejido y nuevamente trabajo hacia adelante el punto mire así si no lo voy a agarrar completo no nada más adelante como les dije para darle relieve a nuestro tejido del mueble miren punto hacia adelante así ahí seguimos ahí miren ven hacia adelante el punto y miren como les digo el punto bueno estamos estamos repitiendo porque lo vamos a repetir sucesivamente las demás filas entonces yo les quiero decir algo como voy a trabajar doble voy a trabajar si voy a traer acá estoy entonces voy a trabajar es el mismo punto no se olviden voy a trabajar hasta aquí si el mismo punto lo trabajo hasta aquí cuántas filas no sé al final cuando lleguemos acá sabremos cuántas filitas hemos trabajado ya bien entonces avanzamos miren ustedes entonces así se terminó como les dijimos necesitamos tener el largo allí ven entonces ya está el largo ahora como hemos trabajado ya la parte de acá lo que falta trabajar es la parte este toda la vuelta entonces vamos a iniciar estamos acá hago una cadena y empiezo en cada punto miren ven estamos trabajando igual punto bajo así vamos a trabajar toda la vuelta toda la vuelta con nuestro punto bajo ven ahí vamos a indicar ya vamos a indicar ya vamos a indicar este lado y el lado de acá ya después de ustedes hacen el resto vamos a pasar en cada punto ahí miren ven acá ahí ven seguimos ahí y ahora estamos ya en esta esquina entonces vamos acá a doblar estoy acá hago un punto acá sigo en el siguiente siempre trabajando con el punto bajo toda la vuelta punto bajo no se olviden ya miren ven estamos agarrando punto por punto ahí miren ven entonces así vamos a trabajar ya toda la vueltita a ver falta bien ya están viendo como lo estoy haciendo entonces terminamos así la vuelta hasta llegar a esta esquina avanzamos ya hemos dado la vuelta completa entonces así y acá estoy y acá yo ya cierro en este punto con un punto deslizado hago una cadena ahora voy a dar la vuelta como hago volteo así porque tiene que tener el relieve y empiezo en este siguiente punto ahí ven así ustedes también igual van a tener que doblar y seguir trabajando el punto en relieve miren ven así 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 vamos a trabajar dando forma así ya entonces vamos a seguir trabajando y lo que les quiero indicar es algo vamos a trabajar toda la vuelta hasta tener la altura que necesito para tapar esta por lo menos va a ser unas 3 filas a 4 filas si entonces avanzamos ven ya hemos avanzado y ya tengo ya como se dice mi tamaño ven a la altura entonces que vamos a hacer ahora vamos a hacer nuestra tapa para cerrar entonces estoy acá posicionada y empiezo hago una cadena solamente voy a trabajar de aquí hasta aquí solamente ya no toda la vuelta de aquí hasta aquí porque voy a hacer la tapa para poder cerrar porque después al final se cose ya con nuestra aguja miren ven entonces solamente hago la tapa la tapa hacia adelante entonces vamos así a avanzar ya vamos a avanzar esta fila para que ustedes mismos vean estamos indicando ahí avanzamos avanzamos esta fila entonces estamos ahí ahí avanzamos ya vamos a acabar la fila para indicarles entonces seguimos avanzando ahí ahí sigo grabando sigo tejiendo ya voy a llegar a mi siguiente esquina como les dije llegando a la esquina ya doy vuelta ya no voy a seguir si miren ven para así formar la tapa estoy ahí y el siguiente que es este ahí hasta ahí esta es mi esquina miren ven de aquí aquí ahora que hago una cadena volteo 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 y sigo trabajando así ven ahí entonces así vamos a trabajar lindas amigas terminando volteo nuevamente hago termino volteo hasta tener acá la tapa completa si bien avanzamos ven ya hicimos entonces así la tapa entonces acá ya está listo acá lo que voy a hacer es entonces para cerrar un punto deslizado corto ahora vamos a a unir como lo unimos acá está nuestra aguja lista ya para coser si entonces empezamos en esta esquina pasamos así miren primeramente vamos a pasar un lado para darle un amarre si y luego empezamos a coser ahí está acá pasó este entonces jalo y aquí ya amarramos miren ven acá entonces acá voy a unir voy a unir ahí ahí está y ahora ahora sí empiezo a coser ahí entonces empezamos empezamos uniendo a ver que no se enríe de nuestro hilo ahí miren ven estamos cosiendo entonces ahí seguimos ahí seguimos ahí seguimos ven entonces vamos a llegar hasta la curva así hasta la curva y luego ustedes hacen lo sucesivo paso acá 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 estoy en esta curva ya miren ven sigo cosiendo volteo y sigo uniendo ven ya volteamos acá entonces así lindas amigas vamos a terminar de coser si una vez terminado nos encontramos ustedes ya tenemos entonces la parte de acá de nuestro bojín ya acá para que levante un poco vamos a colocarle patitas y eso ya luego pero siempre como digo es adicional ya entonces ya tengo este lado ahora lo que falta hacer es este lado así como está acá cierto forrarlo y hacerlo esto de acá va a elevar un poquito y acá va a llevar otra base como este igual que ya la tengo desarrollada como ya lo hemos hecho el paso a paso ya lo tengo lista acá miren esta es la otra base que va a llevar el cojín encima del mueble entonces va a subir cierto esto va a llegar hasta ahí y va a subir un poco ven entonces lo que falta es forrar esto este de uno acá hemos hecho forrado de dos que ya está listo esta es la parte del cojín listo con uno también ya lo tengo listo como ustedes ven y vamos a trabajar los costados acá tengo ya listo un costado falta hacer el otro costado ya entonces vamos a trabajarlo este cojín solo su forrado acá tengo entonces mi hilo y es casi similar a lo que hemos hecho casi lo mismo casi lo mismo pero la diferencia es que es de uno y se va acá como caben se va a doblar esto se dobla se dobla así después es lo mismo que estamos trabajando el mismo punto entonces vamos a iniciar empezamos con uno dos tres cuatro cinco seis vamos a necesitar las cadenitas necesarias para obtener el largo entonces vamos a trabajar cadenas si ustedes también así trabajan cadenas de acuerdo al hilo que ustedes trabajan también hacen sus cadenas y no solamente la perfección es la cantidad de cadenas que yo presento ya ustedes de acuerdo al hilo y de acuerdo al ganchillo que se utiliza sale como digo siempre las cadenitas si vamos a medir a ver miren por ejemplo ya hice mis cadenas si ya hice dos de más entonces voy a sacar uno y dos aquí empiezo ya miren vean ven ahí está entonces aquí vamos a iniciar y voy a hacer dos cadenas adicionales y voy a pasar en la tercera cadena y acá empiezo trabajando mi primera fila a ver trabajando con el punto bajo entonces así voy a trabajar toda esta primera fila punto bajo punto bajo toda la primera fila miren ven así entonces avanzamos esta primera fila si y ya luego nos volvemos a encontrar miren así ya hemos avanzado entonces la primera fila como ustedes ven y lo que voy a hacer es nuevamente una cadena voltear mi tejido y trabajar hacia adelante así así el punto nada más cojo el parte de adelante para que salga nuestro relieve si miren así ya entonces así voy a trabajar hacia adelante formando nuestro relieve y lo que voy a hacer repitiendo nuevamente si vamos a trabajar adelante atrás adelante así volteo volteo nuevamente y trabajo hacia adelante voy a trabajar hasta acá si el tamaño hasta acá bien entonces avanzamos ya miren ahí entonces se terminó como ustedes ven el largo que necesitamos para poder forrar nuestro nuestra esponja para nuestro mueble si entonces ahora acá vamos a trabajar toda la vuelta iniciamos estoy acá y trabajo la vuelta si la vuelta toda la vuelta vamos a trabajar primeramente esta fila siempre trabajando hacia adelante si hacia adelante entonces así miren bien seguimos trabajando a ver hacia adelante ya vamos a trabajar hasta llegar a la siguiente esquina ya avanzamos ahí entonces estamos ya casi pasando la mitad ya trabajando con nuestro punto bajo así ven ya estamos casi llegando ahí 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 y acá ya ahí terminamos y acá llegamos a la esquina entonces que hacemos volteamos solamente y trabajamos ahí miren ven trabajamos ahí con nuestro punto bajo como ven ustedes nada más hemos dado la vuelta para trabajar parejito hacia arriba no se ha hecho ningún aumento eh ven ahí ven ahí estamos ya trabajando entonces así hasta llegar a nuestra siguiente esquina acá a ver acá estamos ya miren ven nuevamente en la esquina y lo que hacemos es nuevamente solamente voltear y empezar a a trabajar ven así ya bien entonces vamos a finalizar así toda la vuelta bien miren acá les muestro a ver hemos trabajado así la vuelta y vamos a trabajar una vuelta más como solamente estamos trabajando con una esponja necesitamos una vuelta más entonces ya terminamos acá mi vuelta acá cierto y que hago hago una una cadena y volteo y se va a trabajar nuevamente con relieve voy por la parte de atrás hacia adelante miren así y trabajo mi mi punto relieve en punto bajo así ven bien entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta si finalizamos ustedes como estamos trabajando con solamente una esponja suficiente fue las dos vueltas que le hemos dado ahí miren entonces acá ahora vamos a hacer nada más trabajar de acá hasta acá la tapa entonces iniciamos estoy acá hago una cadena volteo mi tejido y trabajamos solamente esta fila ya no toda la vuelta ya nada más esta fila porque vamos a trabajar para hacer la tapa para poder después ya sellar entonces trabajamos así miren ven siempre trabajando el punto hacia adelante para tener el relieve si miren ven así de esa forma entonces ahí trabajamos vamos a llegar hasta la siguiente esquina ya ahí miren ya estamos avanzando ahí seguimos avanzando 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 como les dije hasta llegar hasta la siguiente esquina solamente no toda la vuelta ya esquina solamente ahí estoy miren acá paso al siguiente punto este siguiente y hasta acá miren esa es mi esquina entonces que hago ahora acá una cadena volteo y sigo trabajando hacia adelante si hacia adelante así ven ya bien entonces así vamos a trabajar esto adelante acá el largo que necesitamos para después sellar avanzamos terminamos así entonces acá yo ya hago un punto deslizado corto tengo ya el tamaño que necesito para poder forrar miren acá está y esta es su tapa ven entonces queda listo ahora lo que falta es coser con nuestra aguja acá tengo la aguja y vamos a iniciar primeramente por acá así empezamos así porque vamos a hacer primeramente un nudo y luego paso acá ahí para trabajar acá el nudo acá trabajamos entonces el nudo ahí y ahora sí empezamos a cerrar miren ven estamos cosiendo estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la colchoneta anterior se acuerdan en esta doble que hicimos con doble igual y acá estamos nada más trabajando con uno este que es para el costado de nuestro mueble ahí ahí ven vamos a llegar hacia la esquina ahí entonces acá ya estamos ya casi casi llegando a la esquina acá paso sigo trabajando ahí como ven ven y así sigo cosiendo entonces así vamos a terminar de coser si todo todo lo restante a ver ahorita les les muestro miren ven tacos entonces cosemos hasta finalizar volvemos miren reinitas lindas ya se terminó así este lado le voy acá con el mueble para que no se caiga esto va a ir doblado así ahí entonces falta la parte del espaldar el espaldar es este les comento acá tengo el de acuerdo a la cantidad que tiene acá el ancho se ha realizado entonces cuando tiene esto ustedes también así van midiendo también si tienen que ir midiendo esto tiene miren 22 centímetros prácticamente de largo y de altura tiene 15 centímetros entonces esto va a ir acá atrás esto tiene que siempre levantar más que esto esto como va a estar doblado esto va a estar así ven entonces este es el tamaño que se necesita y entonces vamos a a forrar y para forrar este vamos a forrarlo de esta manera de acá hacia arriba para que se vea relieve porque si yo lo hago como esta para mí bueno no va a quedar estético lo que quiero es que quede como el mueble grande que hicimos se acuerda que en el mueble grande hicimos también uno ya porque este es el mueble mediano entonces en el mueble grande lo trabajamos nosotros así entonces vamos a iniciar ya acá están las piezas listas lo pongo a un costado voy a ponerlo a un costado para tener espacio entonces esto vamos a trabajarlo de esa manera como hemos indicado entonces acá voy a hacer un punto deslizado y voy a trabajar mis cadenas uno dos las cadenas necesarias que necesito si ustedes también así como les digo van a trabajar sus cadenitas de acuerdo al hilo que utilicen no solamente el hilo que estoy utilizando lo pueden ustedes utilizar pueden hacerlo inclusive hasta con un hilo más grueso también quedaría lindo también porque porque el mueble es grandecito y el punto igual se va a notar con el relieve así que no se preocupen por el tipo de hilo que utilicen si igual el tipo de ganchillo ya miren acá está entonces me pasé vamos a ver yo les quiero mostrar mucho mucho ahí esa es la cantidad de puntos bien entonces esta es mi cantidad de puntos que voy a trabajar y como les dije voy a trabajar hacia arriba entonces acá ya estoy que voy a hacer ahora 1 y 2 paso en la tercera cadena y empiezo trabajando mi punto bajo miren ven así ya entonces así vamos a trabajar esta primera fila toda esta primera fila con los puntos bajos y avanzamos avanzamos la primera fila terminé así la primera fila recuerden que les estoy diciendo miren este tejido es así va a ir así a espaldar pero yo estoy trabajando el punto de esta forma ya miren ustedes así estoy trabajando para que el relieve se vea así de largo si por favor tomen en cuenta ese detalle ya entonces acá estoy y voy a hacer una cadena y voy a volver a trabajar la fila 2 así trabajado el punto hacia afuera para formar el relieve miren ven así como les dije lo estoy trabajando no olviden el punto de esta manera largo si entonces avanzamos esta fila vamos así la fila 2 como les dije miren ahí se va viendo el relieve cierto el relieve hacia adelante entonces acá vuelvo a trabajar fila 3 y le doy adelante solamente el punto para tener relieve miren ahí ven estamos dándole forma así vamos a trabajar si bien entonces reinitas lindas el punto lo vamos a seguir repitiendo lo pongo así mejor el punto lo vamos a seguir repitiendo y voy a trabajar todo el largo que necesito si bien entonces avanzamos ya bien miren ven ya entonces así como le dijimos hemos avanzado miren el punto como les indiqué hemos trabajado hacia arriba porque esto va a ir así la parte de atrás de nuestro mueble entonces como ya tengo ya el tamaño cierto adecuado lo que voy a hacer ahora es trabajar esta fila entonces voy a sacar un costado y vamos a iniciar acá iniciamos hacemos una una cadena y vamos a empezar vamos a empezar trabajando nuevamente toda la vuelta con el punto bajo si toda la vuelta vamos a trabajar entonces así voy a ir avanzando hasta llegar hasta la siguiente esquina ya y ahí en la esquina siguiente nos volvemos a encontrar ya entonces hemos avanzado y como ven ustedes vamos en esta esquina y acá nomás vamos a voltear así y seguimos trabajando miren ven volteando trabajamos entonces así vamos a trabajar seguimos la siguiente esquina y seguimos volteando y damos la vuelta hasta llegar acá nos volvemos a encontrar miren ahí ya terminó entonces así toda la vuelta y llegamos acá ya a esta esquina y acá vamos a unir ahí con un punto analizado ahí cerramos la vuelta ahora que vamos a hacer una cadena y vamos a voltear nuevamente volteamos y trabajamos el punto hacia afuera para formar el relieve ahí a ver ahí trabajamos ven hacia afuera entonces así vamos a trabajar toda la vuelta a ver vamos a trabajar esta fila esta fila con esta fila cerramos ya porque como estamos trabajando con uno estamos trabajando con uno entonces no hay problema terminamos toda la vuelta ya muy bien avanzamos bien ahora miren ustedes acá les muestro entonces así hemos trabajado como ustedes ven la vuelta levantó ahí y ahora lo que vamos a hacer es trabajar la tapa hacia adelante solamente este lado entonces vamos a iniciar estamos acá con una cadena y luego trabajamos solamente esta fila ya no completo solamente la fila de acá entonces iniciamos trabajamos esta fila para indicarles ya así entonces seguimos trabajando punto bajo en cada punto ahí ven estamos avanzando estamos ya por la mitad trabajando nuestro punto bajo seguimos ahí ahí avanzamos el siguiente punto punto bajo ya estamos llegando ya casi a la esquina acá llegué a mi esquina miren entonces ya llegué acá y ahora que hago hago una cadena y vuelvo a voltear y trabajo nuevamente como le dijimos solamente esta fila es la que vamos a trabajar ven siempre el punto hacia adelante así hacia adelante lo trabajamos ahí ven ahí entonces así vamos a seguir trabajando nuevamente hasta esta esquina y volvemos a voltear si ponemos acá este colchoncito vamos a ir avanzando todo el largo ¿sí? todo el largo que necesitemos bien entonces lo trabajamos ya saben llegamos acá regresamos llegamos regresamos y siempre el punto con relieve ya muy bien avanzamos así ya miren hemos terminado el largo que necesito ¿sí? entonces acá yo ya hago un punto deslizado para cortar y ya ya de acá empiezo a coser con mi aguja ahí entonces iniciamos acá tengo mi aguja empezamos nuevamente por este lado poniendo bien acá nuestra colchonetita y vamos a unir paso acá uy pero ese lo pase mal así es al contrario porque hay que amarrarlo y paso acá entonces acá damos un amarre aquí 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 amarramos y ahora sí empezamos a coser miren ya con esto tendríamos ya prácticamente todas las piezas del mueble mediano para poder ya de acá armar el mueble ¿sí? entonces acá estamos haciendo ahí miren cosiendo las piezas acá entonces así vamos a correr un poco el hilo vamos a ir cosiendo hasta la esquina voy a llegar ya y después ya ustedes lo terminan miren ven ahí vamos cosiendo esta es la parte del espaldar del mueble como les indiqué así antes de tejer este lado les dije que era la espaldar del mueble sí entonces ahí miren seguimos acá llegamos ya a la esquina volteamos ahí y seguimos así entonces trabajando ahí ven entonces así terminamos terminamos esta vuelta y la vuelta de acá así entonces tenemos terminado y prácticamente tenemos listo nuestro mueble solamente para unir entonces esto es acá y esto es en la parte de atrás lo que vamos a hacer ahorita es este doblarlo sí vamos a doblarlo ahí este es así entonces doblamos de esta manera miren sí ahí porque va ahí y agarramos nuestra aguja y cosemos primeramente acá le damos un amarre hay que agarrarlo desde acá desde esta punta sí de preferencia desde esta punta como está la parte de atrás no se nota sí es como si fuera acá escondido entonces no se va a notar que lo agarremos desde este lado entonces acá vamos a amarrar y ahora sí vamos a trabajarlo así doblado entonces acá seguimos ahí seguimos ahí ven seguimos así ven entonces vamos a a ir cosiendo como ven así así vamos cosiendo ven acá cosemos cosemos en este lado también le damos una cosida acá entonces acá le damos así ahí jalamos y por dentro pasamos para que no se note así lo pasamos así entonces acá ya cortamos ahí entonces este lado ya quedó ven ya quedó este lado entonces trabajamos ahora este otro lado así como hemos trabajado de la misma manera trabajamos este lado ven acá ya tenemos ya entonces así terminado como ustedes ven y faltaría la parte de atrás que es este que se va a colocar acá pero acá también le vamos a dar unos piquetes en estas esquinas en este lado creo que sería mejor a este lado este lado este lado y lo vamos a dar piquete acá así entonces acá miren yo hago un lado y ustedes hacen el siguiente lado fácil está nada más acá bueno le damos hay que colocar un costado si no se vayan a caer como se cayó hace un momento acá le damos entonces así miren un piquete para que doble y se vea curviadito este sitio entonces acá cortamos y ven quedó dobladito cierto entonces igual este otro lado si lo terminamos hicimos las dos puntas y ya miren vea prácticamente tenemos nuestro mueble terminado lo que falta hacer es coserlo como yo siempre les digo se puede bien coser o también se puede pegar pero para mayor seguridad para mí yo lo voy a coser si entonces este es una almohada de encima lo que voy a coser primero es este lado si este lado voy a coserlo de esta forma miren ustedes voy a empezar por la parte hacia atrás pasando así y haciendo acá primeramente un nudo vamos a hacer un nudo un amarre para seguir cosiendo ahí entonces así como coso este lado igual el otro lado se va a coser de la misma forma para ir ahí ajustando miren ven vamos vamos ahí así entonces dándole forma ya a nuestro mueble miren ven seguimos acá ahí este ya es el segundo mueble como les comenté cuando hice el mueble grande les dije que este juego era de tres piezas era el mueble grande el que estamos haciendo el mueble mediano y de acá sigue el mueble chico o pequeño es un juego de tres piezas cuando ya terminemos de hacer todo el juego completo del mueble de las tres piezas vamos a hacer luego la mesa de centro porque también lleva una mesa de centro entonces tendríamos así ya el juego con miren por este lado de acá si tendríamos así el juego completo de nuestro mueble con la mesa de centro miren ven así vamos a ir ajustando como ustedes ven ven ahí por eso como les dije yo conforme este lado lo hago igual ustedes me hacen el otro lado ven así sujetando bien ahí ahí acá le doy un piquete para ajustar ahí ven ahí y ahora lo escondo paso por dentro del tejido y lo escondo ahí este este es el lado de acá faltaría hacer este lado entonces este lado lo hacemos de la misma forma como le he trabajado este si recosimos este lado entonces ahora sí lo vamos a unir la pieza restante esta pieza que nos falta y vamos a empezar a unir desde este lado miren miren ven desde aquí tenemos que coser desde aquí entonces empezamos por acá tenemos que sujetar bien acá primeramente siempre un amarre ahí y vamos a iniciar cosiendo ven acá siempre las bases para mí como les digo coser es mejor que pegar sinceramente les comento bueno pero también como siempre les dije ahí se salió el hilo bueno lo voy a colocar si puse el hilo y como les decía para mí coser es mejor que que pegar así les comento por eso que lo estoy cosiendo porque para mí es mejor aunque si ustedes no quisieran coserlo como les dije lo pueden también pegar no hay ningún problema y a eso ya como siempre digo queda a criterio de cada uno sí pero miren ven acá damos la vuelta en este lado ahí ven estamos cosiendo ahí así toda la vuelta entonces cosemos cosemos así ven vamos a ir cosiendo entonces vamos a coser hasta aquí sí y ya luego nos volvemos a encontrar miren ustedes ya se cosió toda la vuelta como dijimos toda esta vuelta de acá por favor siempre disculpando el bullicio y ahora vamos a coser por la parte de acá por dentro sí entonces iniciamos miren estamos acá y vamos a ir ajustando así miren ven dentro del tejido vamos a ir cogiendo el tejido así de esta forma para ir empatando como se dice cierto ahí ven vamos a llegar así hacia la parte de abajo ahí miren ustedes así sale ahí y luego vamos a coger este lado para ir ajustando acá vamos a ir sellando ya nuestro mueble miren ven así ven ahí así entonces así mis lindas amigas vamos a terminar sí de coser este lado y luego acá finalizamos ya bien avanzamos bien entonces lindas amigas aquí ya tenemos terminado miren bien cosidito y ahora le vamos a poner acá su cojín este cojín ya saben que es igual al cojín de la parte de abajo simplemente nada más se trabajó con uno acá el cojín de la parte de abajo de abajo con dos y así ya está terminado como ustedes ven nuestro mueble similar al que tenemos acá pero ahora acá le falta algo le falta colocarle en la parte de abajo sus patitas para esto miren yo compré les comento estas bolitas de esferas de tecnopor y lo partí en dos y lo voy a pegar con mi silicona entonces te que le echo a silicona como ustedes ven para pegar mi patita si una patita ahí hecho en el siguiente y la siguiente patita ahí acá tengo nuevamente para echarle y pego acá y el siguiente pego en el siguiente que es acá ahí y ahora si ya tiene nuestro mueble su altillo cierto como ustedes ven ahí quedó entonces miren ustedes este es nuestro mueble mediano cierto y acá tengo a nuestro mueble grande ahí les muestro miren el mueble grande acá yo ustedes también a ustedes les mostré les comento le había puesto nada más cuatro pero les puse en el centro dos más porque cuando colocaba las muñecas a sentar se asentaba en el centro si entonces coloque dos más en el centro para que tenga peso y ahí quedó ya entonces tenemos el mueble grande el mueble mediano ahí está si entonces de aquí en un próximo tutorial haremos el mueble chico y más luego la mesa de centro para tener así completo ya el juego de muebles de nuestra muñequita bien lindas amigas entonces con este hermoso precioso mueble terminado para muñequita Sharmila ya regresa en un momento para despedirse de ustedes siempre esperando que sea del agrado miren el mueble les comento algo también el mueble está sencillo cierto de trabajo pero también se le puede poner grecas decorado que se yo tantas cosas quizá más adelante lo haga cuando haga el siguiente mueble chico quizá lo hago y lo decoro todo para que lo vean pero como ustedes ven ahí tienen entonces el mueble grande voy a dejar un poco la cámara el mueble grande y el mueble mediano precioso como les dije regreso entonces para despedirme terminamos ya así como ustedes acaban de ver de dar ya el paso a paso así como vieron este hermoso mueble mediano quedó muy lindo y listo para ser utilizado por nuestra muñequita precioso cierto me quedó precioso ya tenemos entonces como dijimos al inicio nuestro juego mueble grande lo voy a dejar en tutorial debajo del disculpe le voy a dejar el like debajo del tutorial para que ustedes así lo puedan ubicar el mueble grande y aquí dado ya nuestro paso a paso de nuestro mueble mediano precioso bien también decirles que les invito a que se suscriban a este canal nudos y manualidades a las amigas a los amigos suscríbanse para ser parte de esta gran familia el canal está de a poco creciendo pero seguiremos siempre para arriba seguiremos adelante luchando día a día para que el canal crezca sí y también invitar a visitar mis redes sociales página de facebook nudos y manualidades twitter y google les invito bien y chermila entonces se despide de ustedes hasta otro próximo tutorial siempre trayéndole novedades nos vemos hasta otro próximo tutorial con este mueble mediano entonces me despido hasta la próxima